Música A ver, tengo muy pocos recuerdos de mi papá. Era muy pequeñita, efectivamente, cuando él sale de Cuba al Congo. Yo tengo cuatro años y medio, y nunca más lo volví a ver tal y como él era. Así que los recuerdos son mínimos. En la madrugada, por ejemplo, de los sábados, seis sábados para domingo, él iba al trabajo voluntario. Entonces, ¿qué hacía? Me llevaba. Y de pronto me despertaba, cinco y media de la mañana, cosas así, para llevarme a un trabajo voluntario, porque era la única manera que él tenía de hablar un rato con nosotros. Entonces, se ponía a cortar caña, y yo estaba sentada, por ejemplo, en una tonga, en un montón de caña, de azúcar, y comiendo, y él hablando conmigo. No me preguntes qué, porque yo no recuerdo, pero algo tenía que ser, porque yo estaba muy tranquila, y tenía cuatro años y medio, menos. Entonces, era comiendo mi caña y viendo lo que él hacía. Esos son, así como flash en la memoria, ¿no?, que salen de esos recuerdos. Pero ella, mi madre, lo amó extraordinariamente a mi papá. Entonces, nos hizo sentirlo presente, muy, muy presente. Rechazo esa palabra de mito. Mi papá existió, mi papá estuvo, mi papá luchó, y mi papá murió por lo que creía. Entonces, no es un mito, es una realidad. Y esa realidad tiene que estar cada día más cerca de nosotros, no lejos. Mira, hay una foto preciosa que anda dando vuelta por internet, por ahí, que está papi, me lleva a un acto de la plaza, a la revolución, pero el que me tiene en sus brazos es Fidel. Están los dos riéndose de algo que yo estoy diciendo o haciendo. Pero los dos comparten ese cariño, ese afecto. La que está en el medio es la hija de uno de ellos. Entonces, en ese sentido, ya tú puedes ver el nivel de intimidad, de unión que había entre estos hombres, ¿no? Muchos años después de la muerte de mi papá, un día hablando con Fidel, yo, me comencé a sonreír. Y mi tío me mira y me dice, bueno, ¿y de qué te estás riendo? Estamos hablando cosas serias. Y yo le dije, es que tío, no te das cuenta, pero tú estás hablando de mi papá en presente. Es como si mi papá fuera a entrar por esa puerta. Y él me miró muy serio y me dijo, no, es que tu papá está presente. La gente ha especulado sobre eso. Son estupideces, una traje. Uy, eso para mí todavía es un tema difícil de hablar. Y yo digo que me volví a ser huérfana por segunda vez, porque es mi papá también. Es la figura masculina que yo tuve cerca más tiempo. Después mi papá fue él. Y todavía me cuesta. No hace falta ni nivel cultural, ni siquiera la ideología. Hay un momento en que la gente empieza a reaccionar por necesidad de vida. Simplemente por necesidad de vida. Y eso es lo que llegó a pasar en América Latina en un momento determinado. Viene Venezuela marcando el comienzo de ese cambio. Viene después Ecuador. Viene después Bolivia con un segundo presidente indígena de América Latina. Bueno, el primero es Benito Juárez. El primero es Benito Juárez que se nos olvida. Pero este es el segundo presidente indígena de América Latina. Entonces, con estos cambios, ¿verdad? Hay la necesidad de unirse. Porque estos pueblos necesitan palpar los cambios. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, lo primero que decía José Martí. Para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser culto. Por tanto, alfabetizar a nuestros pueblos. No solamente en los idiomas de la colonización, fíjate. En español, inglés, francés, no. También en los idiomas autóctonos de nuestra gente. Que es el guaraní, el quechua, el aymaral y así. Hay infinidad de idiomas. Bueno, vamos buscando con un proyecto cubano que se llama el Yo Si Puedo. Esta posibilidad de llegar a los más humildes y darle la oportunidad de aprender a leer y escribir. ¿Qué pasa? Iniciándose ese proceso, nos damos cuenta que había personas que un poco rechazaban. No, les daba pena, no querían. ¿Por qué? ¿Por qué un ser humano va a rechazar querer leer y escribir en su propio idioma, en su propia lengua? Nos dimos cuenta que no veían. No veían. Un montón de personas que no podían ver. Entonces, les daba como vergüenza decirlo. Y cuando los examinamos, nos dimos cuenta que eran las dos maneras de ceguera más fáciles que hay en el mundo, que es cataratas y tirigio. Entonces, comenzamos a trabajar en estos dos proyectos casi a la misma vez. Es decir, el Yo Si Puedo, de alfabetizar a las personas y Operación Milagros. Porque cuando operamos a uno de los primeros pacientes, y él había estado sin ver durante años, cuando recobra la visión, dice, ¡ah! ¡Es un milagro! Entonces, un país socialista como el nuestro, empezó a hacer un proyecto que se llamó Operación Milagros. A ver, ustedes tienen un serio problema en la actualidad, que es la emigración, entre otros muchos. Pero bueno, este es el que más está golpeando. Bien, emigración. ¿Cómo impedir la emigración? ¿Con leyes restrictivas? Imposible. Ah, pero si ustedes les exigen a sus gobiernos que no sostengan a los terroristas que provocan esas guerras, seguramente podrá disminuir entonces la emigración. Porque si los gobiernos europeos no siguen manteniendo a esos terroristas, la guerra se acaba. Y si se acaba la guerra, la gente vuelve a sus lugares. Sí, porque nadie le gusta irse. ¿A quién le gusta irse? De su propia cultura, de su propia tierra. ¿A quién? Lo primero, impedir que tus gobiernos sigan mandando dinero para esa gente. Pero segundo, podríamos hacer realmente proyectos sociales, de desarrollo económico, en esos lugares donde viene la emigración. Tú le das trabajo digno a la gente, en su tierra no tiene por qué irse. No tiene por qué. Entonces, ¿quieren impedir migración? Hagamos estos proyectos. Pero de verdad, de verdad. Y yo pienso que sería bueno, porque es una manera también de devolver un poquito al resto de la humanidad lo que ustedes disfrutan hoy. Nos preocupa mucho la actualidad europea. Yo venía comentando que están perdiendo a paso agigantado, por ejemplo, la medicina pública, a paso agigantado la educación pública, que son conquistas indiscutibles de la clase obrera de esta parte del mundo. Ahora se la están dejando quitar. Y no hay una reacción ante esto. Es como si no les importara. Y si ustedes no son solidarios con ustedes mismos, ¿cómo van a ser solidarios con nosotros? Entonces, por eso estamos tan preocupados. Queremos que los gigantes latinoamericanos, Argentina y Brasil se unan al ALBA, por supuesto. Esa es la aspiración que tenemos. Una vez que ellos se unan al ALBA, el ALBA es invencible, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto sigue siendo invencible porque estamos nosotros. Y estamos intentando, por todos los medios de verdad, de buscar un mayor nivel de vida para nuestras poblaciones. Tenemos un enemigo común muy poderoso, que es el norte revuelto y brutal. Ahora con un señor presidente que no sabemos, no sabemos qué puede hacer en el futuro porque no es predecible. Por tanto, no podemos decir qué puede pasar en un futuro cercano. Pero sí te puedo garantizar algo. Y lo digo como cubana. Lo digo simplemente como cubana. Si tocan Venezuela, nos tienen que tocar a nosotros. Si el Estado venezolano pide ayuda, la va a tener. La va a tener indiscutiblemente. Eso puede estar segura. No queremos guerra. Nosotros somos un pueblo de paz. Y hemos hablado en la CELAC de que el continente nuestro debe ser un continente de paz. Pero la paz no se mendiga. La paz se conquista. Y nosotros estamos dispuestos. La paz se condena.